¿Qué tal YouTube? Otro video para mi canal, esta vez de Stunt Track Driver. Recordarán en el video pasado que hicimos lo que es el campeonato, completar las pistas, y esta vez vamos a revisar la pista, una pista secreta que tiene el juego, y echarle una vueltecita a las pistas personalizadas. Pero antes vamos a echarle un vistazo a la belleza de lo que es la presentación del juego. Llegados a la pantalla principal, en la segunda T con el botón secundario del mouse, con eso se accesa la pista secundaria. Esa es la música que era, vamos a usar el auto amarillo. Un escenario un tanto raro, un planeta, o lo que sea. Como si fuera algún proyecto no terminado o algo así, que no se terminó de armar o algo parecido. Pero puedes, ahí vamos, ahí vamos, claro que no he recorrido esta pista gran cosa, y no sabía de ella hasta hace poquitos años, entonces, pues, tampoco prometo no terminar, o sea, tampoco prometo terminar sin chocar o algo así. Vamos a ver, prácticas poligonales, mínimo para la época. Bueno, obtuvimos un nuevo auto. En este mismo vídeo lo vamos a ver, ahorita que terminamos esta pista. Ahí está esa rampa. Y un shock. Típico. Ok, entonces nada más es cosa de hacer un tiro yo sin ningún problema. Aquí un grave error que de repente cometo no solo yo sino otros varios es aterrizar en reversa y eso provoca un shock que ya lo acaban de ver. Ok. Entonces, ahí está. Ahí está, terminamos en un minuto y 23. Sin ninguna medalla, chocamos dos veces. Ok, vamos a probar el auto nuevo, esta vez en la pista del icono del volcán. Se parece un carruaje, está horrible. Pero pues vamos a probar qué tal va. Siempre me va a gustar esta música como que muy de los antes o algo parecido. El hacer piruetas en el aire, lleva los tres saltos. Uno, dos, uno, dos, tres. O sea, esta pista no tiene tanto de... Especial nada más es el truquillo de... Exalarla cada una de las curvas. Y no cometer el error de aterrizar en reversa. Y ahí tenemos tiempo para dos giros. Pero, lo mejor vamos a hacer uno. No vayas a más de veje de bien. Fue un buen éxito. Ok. Estos son dos saltos al hilo, tres. Y este es uno de los pocos lugares en el juego en los que se puede aterrizar con seguridad en reversa. Y otra vuelta y media para volver a estabilizar y ya lo tenemos. Un minuto, tres segundos. Veamos acabado. O sea, con poco tiempo de sobra. Vamos a probar la pista del areneo. Vamos a ver. ¿Qué onda? Vamos a usar... ¿Qué auto vamos a usar? El amarillo. Vamos a usar el amarillo. Y para de acuércate de bueno. Vamos a ver. Total que ahí va. Muy mala idea. Hay que tenerle mucho cuidado a los saltos porque de repente no son muy confiables. Un poquito traicioneros. Y pues... Es una obviedad que... Hay que aterrizar con la sienta hacia abajo. Vamos. O sea, usar la tecla control nos da un poquito más de libertad. voy a hacer piruetas de alto puntaje en saltos relativamente pequeños, que son pocos los que nos permiten hacer dos giros. Por ejemplo, esa no pudiéramos haber hecho dos giros y hubiera sido tremendamente peligrosa terrencia en reversa. Ahí también no teníamos espacio para hacer dos giros, pero en cambio dos vueltas, si era posible y si lo hicimos. Y ahí, si nos empezamos a chocar, chocamos. A ver si hubiéramos estado en campeonato, no habíamos terminado a tiempo, como tenemos un chute de físico en campeonato, pero terminamos en un minuto y 26. La diferencia no fue tan grande. En total, ahorita vamos a cargarnos de las pistas personalizadas, nada más esperar un momentito. Ok, ya tenemos las pistas. Ya tenemos una pista inicial, pero no vamos a iniciar con esa. Y como el proceso de armar una pista toma un poco de tiempo, pues lo vamos a saltar. Terminada la pista, podemos elegir auto, vamos a usar el amarillo. Y quién sabe por qué nos mandó hacia un lado en un principio, pero no hay ningún problema. Ok, esa fue una mala idea de aterrizar en reversa. Pues no se memoriza uno cuál es la... cuál es cada pieza que coloca. El tablero. Claro que cada una de estas maniobras es un poquito arriesgada porque nunca se sabe cuando le va a uno a fallar el pulso o algo así. Se acaba chocando y pierde unos pocos segundos. Pues nunca se sabe. Total que, pues esta es una pista, pues no tan complicada. O sea, tampoco es tan fácil hacer tantos puntos. Posiblemente lleguemos a alcanzar los 50 puntos, quién sabe. Y acabamos en un minuto o un segundo. 40 puntos. Y un accidente, pues... No, no lo alcanzamos. Vamos a armar otra pista. Y pues el armado de la pista de nuevo toma mucho tiempo, entonces lo vamos a saltar. Y ya que tenemos la pista, de nuevo usamos el auto amarillo. Quien sabe por qué la pantalla se puso un poco rosa, pero pues no importa. Y es una recta un poquito larga. Pues vamos a ver qué resulta. Una curva, otra curva. Más curvas. No, 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 no. Lo bueno es que no aterrice de reversa. Aquí. Y un choque. Vamos a ver qué ventana se atreve muy bien, aterrizamos bien y ya bueno que no caímos de reversa. Ahora a ver qué se puede hacer aquí, voy de reversa y fue mala idea. Órale, y hasta nos echamos de una vuelta de reversa sin chocar, o sea eso es tremendamente difícil, o sea yo no tengo ninguna estrategia para hacerlo, a ver si es posible que alcancemos los 50 puntos, puede ser, quién sabe. Y fue mala idea el caer de reversa, y otra vez caigo de reversa, y terminamos en 1 minuto y 35 con 82 puntos, hay que ver qué les parecen los juegos artificiales. Y ahora pues, a quienes quieran terminar el video ya, pues muchísimas gracias, pero a los que todavía quieran un poquito más pues vamos a volver a repasar las pistas en cámara rápida, pero siento que tengo que poner una alerta de vértigo. De lo contrario, gracias por ver este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!